Está suflón, 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 está el suflón ahí. Vamos, vamos, vamos. Nada, amigos y caballeros, nos inunda la alegría, todo lo que ustedes quieran. Vamos a reservar un poco también el silencio que nos caracteriza en la catedral. Bueno, compadre, sobre todo a mí. Y sobre todo el dueño de casa, ¿no? Bueno, Salgado. Ayer fue el día, bueno, siempre es el día de la mujer. Y voy a tener el gusto de cargar un par ese con nombre de mujer titulado Petita. Vito Correa Márquez. Vito Correa Márquez. Vita, Vita, Vita. La flor se prenda de mi vida, ángel de cantos amores Tres las flores y te da flores, te limita en garoto color Tres capetita querida, que hasta te lleve mi asento Deja que te lleve el viento, mis ambiciones de amor Vamos Ricardo Yo olvido que más bella corrupta, me envío a tener Roma Tengo nada que yo quiero, me enamoré de tu amor Y de mi vida de todos los altos de tu cielo Tu eres mi amigo tesoro, te defiendo amén Yo era mi mar, que corría como un mar, en mis laneros Tengo el mercedeno al cielo bajo estas paredes de flor Y quien me viene de él, yo lo saco en el fuego y oro Eres el mejor tesoro, que te vieron en tu azul Buenas Ricardo, así como hombre Buenas Bruno Buenas Bruno Buenas Bruno Buenas Bruno Buenas Bruno